El conductor de ventaneando Pedrito Sola recibió fuertes insultos y fue catalogado como Wexican luego de que muy molesto compartiera en Twitter una situación incómoda que le pasó en un aeropuerto. Todo es tan precario en México que llegas a un aeropuerto de un destino turístico como Mazatlán y te bajan del avión a media pista y caminas entre aviones estacionados y sobre un pavimento quebrado para llegar a la terminal. Triste realidad la que vivimos. Wexican, Fifi, Clasista y Superficial fueron algunos de los comentarios de sus seguidores. Síguenos para más información en netnoticias.mx